vaya entonces y los tuve tu alimentación son vegetales previamente para tener el cuerpo es cultural que tener también y lo juega un papel muy importante también el ejercicio porque para tener ese cuerpo que tiene y lo tiene que seguir porque obviamente no va a comer sano si no va y se alucina como músculo que tiene todo el que quiera tener y tener ese cuerpo me gustaría el de hilo es la receta entonces bueno bueno vaya entonces verdurero digámoslo hay verdurero o peter peter la anguila peter la anguila ok entonces no le va a creer entonces hilo para seguir con tu no bueno no haría hilo haría vegano vegetariano saludable ajá nutricionista ajá cabal ok hilo me han contado cuando imagínate no me acuerdo como le decían antes después le decían el tamaleo se lo puso después el no sé qué se lo puso y ahorita que le están diciendo que el nutricionista el fin es 4k cierto el come pepino jajaja 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 a ver hilo disfruta tus últimos 9 meses jajaja 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 cuando pidan jajaja cuando pidan tiktok mandame para mi pepino jajaja jajaja ok hilo vos sos un hombre de tradiciones va jajaja tradiciones y sos fiel a las tradiciones vaya me han contado por ahí de que vos tenés una tradición que no querés romper nunca más en tu vida jajaja y cual será cual será cual será que creen cual tradición no se me viene nada a la cabeza nada 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 pues déjenme decirles que hilo tiene una tradición que cuantos años tenéis hilo mañana cumplo 30 años 30 años en 30 años hilo jamás ha roto esa tradición cual tradición pues déjenme decirles hilo que el día de hoy hilo agárrenlo 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 mira toto jajaja agárralo toto agárralo 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 toto paquet portfolio agárralo medida antón agárralo 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 i d оз tan gu respuesta sal di al internSE ¡Gilo, yo te compré el pastel! ¡Yo te compré el pastel! ¡Con mi marconera! ¡De nueva sorpresa! ¡No! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es que no es la sorpresa la tradición de Gilo! ¡Sino que es que él quería llegar a viejo y nunca celebrar un cumpleaños! jamás quería celebrar un cumpleaños y él insistió insistió mil veces no quiero cumpleaños no quiero celebrar cumpleaños son 30 años que llevo invicto y no puede ser y yo que le mandé a comprar el pastel que buena onda Pululo no sé quién lo hizo pero la verdad que sí, muchas gracias yo su prima ni se imagina que la Jenny le ha hecho todo esto y él compra de precios Jenny mi amor déjeme decirle que esto y el pastel es que voy a muchas mentiras no es mentira el toto te hago una pregunta yo te hago una pregunta vos cómo te das cuenta cuando va a haber comida ¿quién te dice cómo te informas que va a haber comida en algún lugar? esto es igual que yo cuando hay vela me avisa ¿qué dijiste vos? vos por las abejas vos por las abejas venías pero como veníamos para acá no seguiste yo no lo hubiera tocado por ahí yo venía padeciendo la niña Lidia con el olorcito no será nieto de la niña Lidia yo creo que sí entonces Hilo en qué consiste eso de que no te gusta celebrar el cumpleaños claro sí que la verdad es de que ¿cómo se llama? digamos casi siempre nos hemos criado digamos en pobreza ajá en pobreza entonces digamos yo haré nunca nunca ha habido como quizás la posibilidad de hacerlo la verdad creo que todo es una familia creo que ahorita nunca se ha celebrado eso entonces esa es una parte tal vez quizás la pobreza pero quizás lo más importante quizás no es eso sino de que siempre hemos pasado esas pobrezas digamos desde niños y cuando digamos estas cosas se llegan yo yo trato de no acordarme porque a veces primeramente siempre lo he pasado trabajando nunca nunca he pasado en la casa segundo pues casi siempre para hacer este tipo de celebraciones siempre hay que hay que gastar dinero y hay que hay que tiene que haber comida y todo eso y yo soy de cada persona de que tal vez se puede tomar de esa forma pero yo no lo tomo muy así sino que lo tomo más bien de que de que a veces mientras nosotros estamos hay prioridades no mientras nosotros a veces estamos disfrutando unos grandes banquetes o platos hay niños que no que no tienen ese plato para comer al igual al igual que como tal vez yo lo pase cuando fui niño y por eso yo digo bueno esta ocasión yo como se llama decidí no hacer nada si tenía pensado hacer algo porque si lo iba a hacer le comenté a Pei creo que le dije yo mi cumpleaños quiero que lo celebremos allá en la playa en la Bocana que vayamos a pescar y eso es lo que a mí me gusta pero luego después vinieron esas ideas en mi mente de que no o sea lo veo un poco injusto hasta cierto punto egoísta ajá que muchas veces nosotros estamos a veces hasta desperdiciando comida cuando hay gente que lo está deseando que a veces porque nosotros lo pasamos a veces nosotros teníamos las tortillas porque nosotros cultivamos el maíz pero no teníamos ni siquiera la libra de sal para comer y entonces se me vienen esas ideas a la mente y yo digo no o sea me ajusto yo lo veo de esa forma pues y no sé cómo lo vean entonces quería seguir con eso es más para este cumpleaños yo yo pensé y dije mejor este dinero que puedo gastar con que tenía pensado gastar con todos ustedes lo iba a donar para ayuda y es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer ya en estos días voy a hacer una ayuda pues prácticamente lo que tal vez podía invertir en esta fiesta con ustedes o una comida bonita con ustedes lo iba a donar a familias necesitadas o algo así pero la verdad es que no sé no sé realmente quién fue la idea de esto gracias porque la verdad que sí fue una sorpresa y como les digo pues quizás sea la primera y tal vez no sé la última tal vez vez que celebre yo mi quinto año toda la plaga toda la plaga toda la plaga toda la plaga la verdad la verdad la verdad que si yo tengo yo me lo merezco ya me la merezco yo me la compro por ejemplo un pastel cosa sencilla que lo mereces y lo mereces y eso es la verdad pero vaya por ejemplo la mar y la mexicana son testigos de que yo a veces cuando es el almuerzo es muy rica puede ser la comida pero yo siempre les digo échame poquito no porque o sea me pongo siempre a pensar en eso tal vez no está bien que lo piense así o no sé pues pero siempre pienso en los demás voy a decir échame poquito y chugar échame